y hola que tal amigos de ingeniería mecánica automotriz maníacos y maníacas en esta ocasión les voy a enseñar a resetear el intervalo de servicio de las pastillas de freno este es un bmw 320i y bueno ahí está bueno ya reseteé uno bueno lo que vamos a hacer es meternos a escáner luego el bmw european vehicles es 2013 ahí estaba tapando disculpen automatic id después ahí detectó el id el bin le damos ok vamos a la última opción donde dice service interval reset ahí nos va a aparecer todo y ahí quiero que vean cómo va a cambiar cuando yo le doy reset ahí se supone que se está conectando bueno ya había reseteado los los frenos delanteros ahora van los frenos traseros perdón los traseros ya los reseteó ahora van los delanteros aplicamos ahí y nos aparecen las opciones y bueno vamos a continuar y van a ver cómo aquí cambia este le damos continuar continuar ahí está para que vean que no hay trucos ahí está ok ahora el fluido también se le hizo este servicio entonces también vamos a darle ok se pulgó y se le está agregando nuevo líquido ya le indicaba el manual y aparte pues ya las pastillas estaban súper gaches y bueno para realizar el cambio del líquido de frenos también abrimos el switch y también lo mismo de hecho ahí ya está reseteo pero lo voy a volver así ahí está ahí se ponen en verde y ya nada más vamos a verificar los datos y ahí está todo lo referente a frenos ya está hecho amigos y bueno listo quedó quedó listo este reseteo y acuérdense hagan las cosas o sea cambien los frenos realmente los sensores el aceite y después reseteen o no quieran engañar al cliente haciendo el reset es súper fácil hacer esto y esto es otra de las cosas poderosas que puede ser el Ethos Edge de Snap-on en un BMW 320 2013 bueno aquí están los datos del auto es súper fácil y bueno amigos espero que les haya servido mucho este video por si lo tienen y cualquier cosa estamos a sus órdenes no olviden suscribirse darle like y nos vemos en la próxima